La motivación de hacer el documental hace ya, yo creo que son tres años, fue, bueno, yo estaba viviendo en Edimburgo, llevo aquí cuatro años, y estaba viendo una presencia enorme de españoles, pero mucha, cerca de, creo que en el documental dice 20.000, no si eran tantos, pero mucha, y al mismo tiempo quería hacer algo para hablar de la crisis, quería contribuir de alguna manera a lo que estaba pasando en España, entonces me pareció que era una buena manera de reflexionar sobre la crisis, hablar de una de estas consecuencias de la crisis, que es la cantidad de gente que se ha marchado y que se sigue marchando porque no tiene oportunidades en España, o porque no encuentra trabajo, porque no hay horizonte, y entonces me lancé a contar la historia, encontré a Gloria, y luego encontré una estructura para contarlo. Creo que este documental se podría haber hecho en Manchester, se podría haber hecho en Londres, se podría haber hecho en Berlín, en París, se podría haber hecho en cualquiera de los destinos europeos de esta nueva migración en los que el idioma es un impedimento o es una barrera, porque la gente que se ha ido a Latinoamérica está más lejos, tiene otras dificultades, pero el idioma no es una barrera. Entonces, este es un documental, lo hice aquí porque vivo aquí, ahora, y porque podía hacerlo desde aquí. Yo creo que sí, yo creo que, sobre todo en un momento en el que el gobierno, cuando lo hice, estaba minimizando el tema, estaba hablando de unas cifras ridículas, estaba diciendo que la gente se iba porque le apetecía, creo que es importante ponerle cara al fenómeno y decir, mira, esta es la gente que se va y se va por estos motivos. A mí lo que más me impresionó, la verdad, cuando hice el documental, es las razones por las que la gente dejaba España. Me pareció un panorama tremendo, me pareció de una falta de horizonte y de oportunidades, que en eso, cada uno tenía su historia, pero en eso la mayoría coincidía. Además, no solamente la gente más joven, sino también la gente más mayor, de 40 o de 50, como hay en el documental. Esto me impresionó mucho y yo creo que esto es importante decirlo y importante verlo. Creo que también ayuda a la gente que se queda en España a entender lo que la gente que se va y vive fuera, lo bueno y lo malo. Y siempre que sea poner cara a la gente que está en una circunstancia, yo creo que es muy importante. Creo que hay varios. Hay uno que es evidente y es que, pues eso, el decirle a nuestros gobernantes la gente no se va porque quiere, sino porque no ha podido encontrar nada mejor aquí en España. Luego hay un mensaje que de repente se ha vuelto nuevo, que antes no estaba, que es el del Brexit. Creo que en el documental hay una reflexión sobre lo importante que es el llegar a un lugar que te acoge. Hay una reflexión de la propia gente que se ha marchado, que ha revisado cómo ha recibido a los emigrantes en España. Y creo que toda esa reflexión más que nunca es importante ahora, no tanto para nosotros, sino quizá para la gente que vive aquí, para la gente del Reino Unido, que están dejando que la xenofobia crezca de una manera así un poco ligera, cuando tiene consecuencias terribles. Y cuando es uno el que se marcha, uno siente lo que es que te acojan o que no te acojan. Vale también para todos. Estamos en una crisis total de refugiados. Pero bueno, en concreto en el Reino Unido creo que es una buena reflexión. Y luego hay otra cosa que yo me encontré haciendo el documental y que luego me corroboraron algunos sociólogos. Y es que hay mucha gente que se ha marchado con la idea de que estaba en una aventura personal. Y esto es cierto. Cada uno que sale va en su propio viaje. Esto es así y tiene sus propias motivaciones. Pero no está mal recordar que también eres parte de un colectivo, que eres parte de un fenómeno. Porque si eres consciente de que eres parte de ese fenómeno y de ese colectivo, unido, vas a tener más fuerza. Lo que estáis haciendo en Marea Granate, que me parece una tarea fantástica. El ser consciente de que no es tu aventura individual, sino que estás en algo de lo que forma parte mucha gente, es muy importante. Y creo que algunos de los que vinieron al documental no tenían tanta conciencia de eso. Y cuando lo vieron y luego hicimos debates y luego lo vimos todos juntos, de alguna manera se dieron más cuenta. Y esto también les dio fuerza. Porque eres parte de algo. Y esto creo que también es muy importante. Bueno, pero sobre todo creo que sirve para debatir, para reflexionar, para preguntarnos el porqué de todo esto. Que era, por último, lo último que quise decir con el documental. Una vez que tuve todas las entrevistas, tuve a Gloria liderando la historia, me pregunté, bueno, esto está muy bien, esto es lo que pasa, esto es lo que le pasa a la gente, pero creo que hay que preguntarse por qué. Entonces ahí me acordé del monólogo de Alberto Sanjuan, que había visto en el Teatro del Barrio, que me parecía maravilloso. Y pensé, bueno, Alberto, durante hora y media o casi dos, explica, desde un punto de vista histórico y político, porqué estamos en esta crisis, en esto que llamamos crisis, que es más bien una estafa. Y pensé, pues esto le hace falta al documental. O sea, decimos, bueno, porqué hemos llegado aquí, porqué estamos aquí. Y eso lo introduje también en el documental. El documental no contesta todo, ni abarca todo, ni muchísimo menos. Hay muchas más historias, la de cada uno, hay muchos más motivos, hay muchas más cosas. Pero creo que toca algunas y que puede ayudar a reflexionar y hacernos pensar y a solidarizarnos también con la gente que se tiene que marchar.